¡Hola a todos! Yo soy Mery, y bienvenidos un día más a un nuevo vídeo de Cocina para Todos. Hoy os traigo una receta que es magnífica porque son unos deliciosos bollitos que quedan súper esponjositos, rellenos de crema pastelera y encima están hechos sin horno. Se hacen en la sartén, en un plis-plas. ¡Riquísimos! Vamos, que ya no tenéis excusas. Si no tenéis horno, si hace mucha calor y no queréis encender el horno, si vuestro horno gasta mucha luz, no tenéis excusas, podéis preparar estos bollitos que salen de rechupete. Tenéis los ingredientes para prepararlos tanto abajo en la descripción como al final del vídeo. ¡Empezamos! Vamos a empezar haciendo la masa, así que tengo por aquí 450 g de harina de trigo. Y con ayuda de una cuchara le voy a hacer un hueco en el centro. Dentro del hueco le añadimos 60 g de azúcar, 5 g de levadura de panadero seca, si estáis utilizando fresca debéis utilizar 15 g. 80 ml de leche tibia, 60 ml de agua que también está tibia, y 20 ml de nata que obviamente también está tibia. Podéis utilizar de nata para cocinar o nata para montar, la que queráis. También le añadimos 2 huevos, y en uno de los bordecitos le vamos a añadir 5 g de sal. Esto lo hacemos para que no se ponga en contacto con la levadura y no la mate. Y empezamos mezclando así, cogiendo un poquito de harina de los bordes y mezclando. Seguimos cogiendo otro poquito de harina. Una vez que la masa empiece a tener más consistencia, la vamos a ir mezclando con ayuda de las manos. Una vez que tenemos la masa totalmente compactada, la ponemos en la encimera con un poquito de harina. Le añadimos 40 g de mantequilla, la envolvemos, y empezamos a amasar. Al principio veréis como está súper súper pegajosa, que se pega a todo, pero poco a poco va a ir absorbiendo en la mantequilla, y se va a volver una masa súper suavecita, súper fácil de trabajar, ya lo veréis. Hay que tener un poco de paciencia, chicos. Y después de un ratito, fijaos qué maravilla de masa, está súper suave, muy muy elástica. Así que nada, ya hacemos una bolita con ella de esta forma, vamos así. Enrollamos, 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 vamos chicas, vamos, vamos, vamos. Y la ponemos en un recipiente cubierto con un plástico film, para que fermenta hasta que doble su tamaño, durante aproximadamente una horita. Mientras la masa fermenta, vamos a preparar la crema pastelera. Esta es una receta de mi madre, la Carmen, del canal Cocina con Carmen, que si aún no estáis suscritos, yo os animo a que la hagáis, porque hace unas recetas riquísimas, y pues como no, la crema le sale genial. Así que yo voy a usar su receta como buena hija, que ya veréis lo bien que sale, sin grumos, sin complicaciones, súper fácil de hacer, y riquísima. Tengo en este recipiente 250 ml de leche, y le voy a añadir 40 g de azúcar, una cucharadita de azúcar vainillado, aunque también le podéis poner esencia vainilla, un huevo, la yema de otro huevo, y 30 g de harina de trigo o harina fina de maíz, lo que queráis. Con ayuda de unas varillas lo batimos todo bien, hasta que no quede ningún grumito. A continuación lo vertemos en una sartén, pasándolo previamente por un colador, por si queda algún grumito de harina sin disolver. Ahora lo ponemos a fuego medio, e iremos moviéndolo constantemente hasta que empiece a pesar. Una vez que tenga esta textura, nuestra crema pastelera ya está lista, así que apagamos el fuego y la retiramos. Rápidamente la pasamos a un recipiente... Corre, 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 fijaos qué textura más deliciosa tiene. Y para que no se estropee cubrimos la crema con un film, que como podéis ver está en contacto con ella, para que no cree una película por la parte de arriba. Así que ya la dejamos reposar mientras seguimos con la receta. Volvemos a nuestra masita, porque ya ha pasado una hora y fijaos lo gordita que se ha puesto, así que ahora viene mi parte favorita que es desgasificarla, mirad, esto es súper gustoso, de verdad, es magnífico. Vamos a amasarla un poquito para quitarle todo el gas que tiene en su interior. Ahora le he dado forma alargada a nuestra masa y la vamos a cortar más o menos en 12 partes iguales. Así que nada, con ayuda de una rasqueta o un cuchillo o lo que queráis vamos cortando la masita, hasta obtener 12 trocitos iguales. Ya tenemos la masa dividida en 12, así que le voy a ir dando forma de bolita, con ayuda de las manos lo ponemos así, le damos vueltecitas y listo. Ya le he dado forma a las 12 bolitas y ahora las voy a dejar reposar durante aproximadamente unos 15 minutitos para poder estirar la masa mejor. Pasado el tiempo vamos a empezar a montar nuestros bollitos, así que tengo por aquí una de las bolitas, la voy a estirar un poquito con ayuda de un rodillo, también lo podéis hacer con las manos si queréis. Cuando ya la tengamos un poquito estirada, como veis tampoco hace falta estirarla muchísimo, le vamos a poner en una de las mitades una cucharadita de crema pastelera, como podéis ver ya está súper cuajadita. Le damos forma con ayuda de la cucharita, la cubrimos con la masa, y presionamos los bordes muy muy bien con el dedito, así que quede bien cerradito. Y como podéis ver ya lo tenemos listo, fijaos que bien queda, voy a seguir haciendo exactamente lo mismo con el resto. Una vez que estaban todos listos los cubrí con una servilleta y los he dejado reposar durante 40 minutos. Vamos a ver qué tal están, a ver si se han hinchado. ¡Oh! ¡Qué bollitos más bonitos! ¡Mirad qué buena pinta por favor! ¡Qué redonditos y qué bonitos han quedado! Pero como ahora han fermentado hay que tocarlos lo menos posible. Por ello puse abajo un papel para hornear y ahora lo vamos a recortar de manera individual para ya pasar a hacernos a la sartén. He puesto unas gotitas de aceite en esta cazuela y con ayuda de una servilleta las voy a extender. Esto nos va a ayudar a que los bollitos no se pellen y queden más doraditos. A continuación las ponemos a fuego medio y vamos a esperar a que se caliente. Una vez caliente simplemente iremos poniendo los bollitos y con cuidadito le iremos quitando el papel de hornear. Iré haciendo exactamente lo mismo hasta ocupar toda la cazuela. Hay que dejar espacio entre un bollito y otro para que no se peguen al hacerse. Así que ahora lo tapamos. Y vamos a dejar que se cocinen durante unos minutitos. Han pasado aproximadamente unos 8 minutitos así que vamos a ver cómo van nuestros bollitos. Le damos la vuelta con ayuda de una espátula. ¡Bien! Y fijaos ya tiene un color doradito súper bonito así que voy a hacer lo mismo con el resto para que se hagan por la otra cara. Y también le colocamos de nuevo la tapa. Han pasado otros 8 minutitos y nuestros bollitos ya están listos. Así que con ayuda de una espátula los vamos a ir sacando a un platito. ¡Ah! La caída del bollo. Voy a seguir haciendo exactamente lo mismo con todos los bollitos hasta que estén hechos. Y vamos a ver qué tal quedan por dentro. A ver, a ver. Madre mía, mire, mire, mire. Está súper esponjoso. Y a ver esa cremita. Vamos a partirlo por aquí. Uy, mirad cómo sale la cremita. Qué cosa más rica. Y mirad la esponjosidad que tiene por aquí. Qué delicia, por dios. Mira, mire, mire. Uy. ¿Quién le puede decir que no a esta cosita y con su cremita así saliéndose diciendo cómeme, cómeme, por favor. Tranquilo, yo te como, hijo. Esto es una auténtica delicia con el saborcito del bollito que está entre salado y dulce. Así tan esponjoso, con la cremita con el sabor a vainilla tan cremosa. Madre mía, yo le pongo un 10 a este postre, por dios. Así que ya sabéis, si os ha gustado y queréis más recetas de postre sin horno, dejadme un buen me gusta. Suscribíos a nuestros canales si aún no lo habéis hecho. Y por aquí os voy a dejar otras recetitas que también os pueden gustar. Un besazo. Y hasta la próxima receta. Adiós.